¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, estamos en la cuenta nueva. Y eso es porque la verdad que cada día tengo tantas cosas más que mostrarles aquí que no puedo dejar de grabar porque todas esas cosas vienen siendo cosas nuevas que van pasando aquí en nuestra nueva cuenta. Bueno, vamos a pasar por mostrarles un poquito más del progreso que vamos teniendo. Este es el capítulo número 7. Vamos a recoger primero que nada los recursos que ya están por aquí a tope. El oro, porque el oro ahorita es súper, 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 pero que es súper importante. Bueno, como por ahí ya pudieron ver la montaña de cruces de aquí, el nido, que ya tenemos a nuestro Exus Kill. Así es chicos, así es, ya tenemos a nuestro Exus Kill. Está listo para ponerse por ahí. Que ahorita vamos a ir a ponerlo, vamos a ir a ponerlo a su hábitat legendaria. Que como les digo chicos, el progreso aquí viene siendo muy bueno. Dejen y les paso a mostrar por acá qué es lo nuevo que he hecho desde el último vídeo. Bueno, primero que nada pues como ya tengo a Panda, a White Panda, que en el vídeo anterior lo tenía aún en el nido, que se estaba eclosionando. Bueno, ahora ya lo tenemos a nivel 10, como ven aquí. Creo que lo puedo subir hasta el nivel, no, no lo puedo subir hasta el nivel 20 aún. Pero, sí puedo poner a nuestro Exus Kill ya directamente en el nido, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir allá chicos, a ponerlo. Bueno, como lo ven, esto lo compré en la tienda de alianzas, en la tienda de equipo de alianzas. Bueno, es por eso que me salió con los tres runas disponibles. Vamos a colocarlo chicos en nuestra hábitat, que está por acá. Así es, y vamos a subirlo hasta el nivel 30 o 40. No estoy seguro hasta qué nivel pueda llevarlo aún. Creo que es hasta el nivel 30, si mal no estoy. Ahorita vamos a ir a chequear nuestro templo. Bueno, ahí está el especial, ahí están los gráficos del especial, para que miren cuál es su especial. Que ya subí un review de este Exus Kill, del nivel 1 al 100. Ahí por si lo quieren buscar chicos, para que sepan todos sus ataques que tiene. Bueno, pero ahorita lo vamos a subir de nivel aquí. Vale, primero que nada vamos a ir a ver hasta dónde está el templo. El templo del trueno, el templo del rayo, joder, vamos a buscarlo. Primero que nada vamos a ver dónde está. Que tengo un tiradero por aquí. Bueno, aquí está, si mal no estoy. Joder, joder, cuál es, cuál es, cuál es. No, 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 no tengo. Pero bueno, aquí está, como ven aquí, aquí está, está a nivel 2. Y sí, ya lo podemos subir hasta el nivel 30, 40. Bueno, ya lo podemos subir a nivel 3. Vamos a mejorarlo por un millón y va a tardar 8 horas. 8 horas, bueno, ahí lo dejaremos pendiente para el próximo vídeo. Ya podemos subir a nuestro, a nuestro Exus Kill un poquito más arriba. Bueno, ahorita vamos a subirlo a ese nivel que podamos llegar, chicos. Vamos a alimentarlo. Así, chicos, para los que me preguntan cómo consigo los monstruos, pues ahí está. Sigan la serie desde el principio. Bueno, como vieron, ahí me dieron una pieza de jamón. Vamos a ponerle este que es para múltiples enemigos. Láser Crypton, provoca poco daño de trueno a todos los enemigos. Vamos a seguir subiendo el nivel. Como saben, ahorita no nos queda más que ponerle todos los ataques que nos dan, joder. Porque son los ataques que le podemos poner hasta ese nivel. Vamos a subirlo a nivel 15. Ahí está. Y bueno, chicos, también voy a empezar a hacer una nueva serie. Que eso va a ser un secreto por ahorita. Que ya después les voy a venir diciendo. Ya van a ir viendo cuál va a venir siendo todo eso. Con aquí nos sale Gancho Molinillo. Provoca bastante daño especial. Y vamos a cambiarlo por Puñetazo Exo. Ahí está. Lo cambiamos. Y ya estamos en nivel 15. Creo que vamos a poderlo subir hasta nivel 30 máximo. Hasta que el templo esté listo. Vamos a poderlo subir hasta nivel 40. Bueno, pero 30 está bien. Está bien. Aquí nos sale Disparo Feroz. Provoca poco daño especial. Y puede aturdir al enemigo. Necesita recuperación. Confusión 3 turnos. Por cual lo cambiamos. Bueno, lo vamos a cambiar por Láser Exo. Que es un ataque débil. Ahí está. Seguimos alimentando, chicos. Hasta nivel 25. Como saben, el nivel máximo que lo voy a poder subir hasta nivel 30. Porque el templo lo tengo hasta nivel 3. Ya lo estoy subiendo al nivel. Ahí como vieron. Bueno, aquí nos sale Gancho Exprimidor. Provoca bastante daño especial. Puede noquear al objetivo. Necesita recuperación. Y nos da un noqueo. Bueno, que el noqueo nos viene bien. Porque saben que ayuda mucho. Vamos a cambiarlo por... Vamos a cambiarlo por este Disparo Fuerte. Disparo Feroz. Un joder. Sí, vamos a cambiar por Disparo Fuerte. Porque Disparo Fuerte solamente tiene 50% de probabilidades. No es un 100% de que confunda al enemigo. Y pues aquí no queda. Nos va a venir súper bien. Vamos a ver que nos dan el nivel 30. Que como saben, este Exo Skill es un monstruo para atacar más que nada. Es súper fuerte. Tiene ataques muy buenos. Nos sale Láser Argon. Por cual lo cambiamos, chicos. Vamos a ver. Procaso de ayuda. Vamos a cambiarlo por este. Gancho Molinillo. Así vamos a cambiarlo por Gancho Molinillo. Y creo que hasta ahí pudimos llegar hasta ahorita, chicos. De nivel. Así es. Como ven aquí el templo. Necesita subirse. Pero como vieron ahí. Ya lo acabo de poner a que se suba de nivel. Bueno, ya para el otro video. Yo creo que ya estará listo para subir de nivel a nuestro Exo Skill. Aquí también ya nos sale la comida. Vamos a recogerla. Que estamos gastando comida en alimentar a nuestros monstruos. Pues también tenemos que plantar. Joder. Vamos a recuperar lo que estamos gastando. Vamos a repetir la comida. Como saben, pongo comida de 75 mil. Que es para lo que me alcanza ahorita. La verdad que está muy bien para el nivel que estoy. Chicos, si quieren ganar oro o más recursos en su juego. Les sugiero que pongan más hábitos legendarios. Ya que los hábitos legendarios son los que nos generan la mayor cantidad de oro. Y pues ya teniendo oro. Pues nos va a ser fácil obtener la comida. Porque claro, con el oro vamos a obtener la comida. Bueno chicos, voy a pasarles a mostrarles mi progreso aquí en la isla de Edad de los Dragones. Que ya ahorita, como ven, estoy por Noctum a 11 gemas. Que ya lo voy a comprar chicos. Vale, vamos a comprarlo. Que ya como yo ya recaude todo el oro. Ya alimenté a los monstruos. Estoy a dos piecitas de jamón. Y estoy a unas cuantas aquí de los cofrecitos del oro. Bueno, vamos a ver si podemos recolectar un poquito más de oro por aquí. A ponerle en recolectar. Bueno, aquí me dan 7000. A ver si me dan un cofre y me ahorro unas cuantas gemas. Que como saben, por ahí las gemas son muy buenas. Bueno, al parecer aquí en Logros nos vamos a ganar unas cuantas gemas. Aquí así está, por alimentar a nuestros monstruos. Dice, gasta 5 millones de comida por alimentar a tus monstruos y gana 10 gemas. Bueno, vamos a recaudarlas. Ahí está, 27 gemas. No nos cae nada mal chicos. Bueno, vamos a comprar ahora a ese Noctum ya. Porque ya se me hizo un poquito molesto. No lo quería comprar chicos. Porque me los voy ganando uno por uno. Sin gastar ninguna gema. Y la verdad que no me interesa mucho ganarme a... Este, ¿cómo es que se llama? A Bejourney. Pero quiero aquí que miren cómo compro el Noctum aquí en directo. Y la verdad que a mega ostión es imposible de que llegue. Así que, joder. Bueno, vamos a comprar a... Me acabo de salir. Bueno, vamos a comprar a nuestro Noctum. Ahí está. Y lo vamos a colocar en el huevo chicos. Vamos a crucionarlo. Vamos a colocarlo aquí en el... Bueno, en la montaña esta. Bueno, como ven aquí me da dos horas. Perdón, dos días, una hora. Que viene siendo en total 50. Ahí lo vamos a dejar chicos. Que pase el tiempo. Y ya después en el próximo video. Yo creo que ya va a estar listo. Ahora la tarea va a ser juntar oro. Juntar oro y pues más que nada comprar el hábitat legendario. Así es chicos. Pues ese es el progreso que he tenido hasta ahorita. También Baruna ya lo tengo en nivel 50. No sé en el video anterior cómo iba. Pero Baruna ya está ahí en nivel 50. También ya tengo aquí a Minotauros en nivel 50. Ahí me dieron un cofrecito. Bueno, que ya no nos sirve de mucho. Aquí he puesto a crucionar a Berwyn. Porque necesito un monstruo de metal. ¿Vale? Un monstruo de... Sí, se llama metal elemento. De metal. Y pues solamente tengo a Timerion. Y cuando hacemos nuestras guerras de alianza se nos hace un poco difícil. Se me hace un poco difícil a mí más que nada. Poder luchar muy bien esas guerras que nos toca el elemento metal. Ya que solamente tengo a Timerion. Y tengo que esperar 4 o 5 horas creo que son para poder recargar. Vamos a agarrar la pieza del rompecabezas. Bueno, ya la agarré. Vamos a agarrar. A ver si tengo la otra disponible. Que como saben estos días nos dieron la posibilidad de agarrar dos piezas de estas. Así es. Ya estoy esperando para agarrar las otras dos. Nos quedan tres días más. Y pues así. Ven chicos. Ahí vamos en nuestra isla. Aquí vamos muy bien. Voy a mostrarles aquí la guerra que tenemos. Que la verdad ha sido una guerra muy pero muy apretada. Que vamos perdiendo. Pero joder es que vamos perdiendo. No es porque seamos inactivos. Vamos perdiendo porque el rival es un poco más fuerte. Y los chicos pues la verdad no pudieron sacar toda la cantidad de fichas posibles. Y ni yo. Vale. Yo también soy un novato todavía aquí en esta cuenta. Vale chicos. Como ven ahí estamos a 232 fichas. A 280. Que la verdad esa guerra ya está perdida. Solamente tenemos 25 ataques pendientes. Vamos a ver las estadísticas de guerra. A ver quiénes son los que no han atacado. A ver si vamos a tener cupos disponibles aquí. Vamos a mi equipo. Bueno. Por aquí casi todos han hecho todos sus ataques. Como ven aquí. Así es chicos. Casi todos han atacado. Bueno. Este Euling. Que si no hace otro ataque. Lo vamos a sacar. Saben que los mínimos son cuatro ataques. Mínimos son cuatro ataques. Bueno. Aquí. Gianne Snyder. Román Rodríguez. Solamente han hecho un ataque y cero fichas. Aquí Steve. No ha hecho prácticamente nada. Bueno chicos. Ahí vamos a tener ahorita puestos disponibles. También Luis. Nomás ha hecho un ataque. Que si no atacan chicos. Los vamos a sacar. Ya saben ellos. Vamos a pasar un poquito más acá por el equipo. Vamos a ir aquí. Vamos a ver el equipo. Y vamos a. Bueno. Aquí tenemos un candidato. Que ya ha hecho su solicitud para unirse al equipo. Vamos a ver el registro de guerras. Chicos. Como saben. Nos ha ido muy bien. Como ven ahí. 260. 283. 228. 233. 202. Estas son todas las fichas que hemos ganado. La verdad que solamente hemos perdido una batalla. Como ven ahí. Esta. De ahí para ahí hemos ganado casi todas. Y pues esta sería nuestra segunda derrota. Que pues ni modo. Así es. No siempre se va a ganar. Joder. No siempre vamos a ganar. Y pues bueno chicos. Prácticamente eso era todo lo que les quería mostrar. El progreso que llevo hasta ahorita. Quería que vieran cómo compraba Nocturne. Quería también que vieran cómo subía de nivel a Exos Kill. Que ya está aquí. Y pues próximamente vamos a subir el nivel a Nocturne. Así que. Pues ahí estaremos chicos. En la próxima batalla. Tal vez les traiga el equipo compuesto por Nocturne. Y compuesto por lo que viene siendo Exos Kill. Vale chicos. Y ya. Vamos a pelear en lo que viene siendo las batallas PVP. Bueno chicos. Yo me despido. Y esto es todo. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.